El ministro de la producción de la provincia estuvo en la costa para comenzar a planificar la próxima temporada de verano. Vinimos aquí al EDTUR, que es el ente público-privado del partido de la costa, para hacer un balance, un análisis de las cuestiones como se han llevado adelante en estos últimos meses y ya prepararnos para la próxima temporada. Que la encaramos junto a la provincia, junto a nuestro ministro Augusto Costa, pero también la encaramos regionalmente con los principales destinados turísticos de nuestra región. Tiene que ver con proyectar una temporada que va a seguir siendo pandemia, pero que ya por todos los indicadores que tenemos, desde las consultas, las reservas, los propios preparativos que está haciendo el sector privado, que se está anticipando también a lo que tradicionalmente hacía respecto a la preparación de la temporada, los fines de semana largo, la posibilidad con la fiesta, bueno, ahora viene la fiesta del Alfajor, que veníamos hablando con el Intendente, que también va a significar movimiento y lo que pide el sector privado es que el Estado esté presente, acompañando, como lo estuvo durante todo el tiempo de pandemia, y que ahora a partir de la promoción, del acompañamiento a las actividades, permita que se desarrollen y que puedan funcionar de la mejor manera posible. Eso es lo que estuvimos charlando, pero la sensación que me queda, y que lo venía hablando también con Cristian, con Gustavo Barrera, Intendente de GESEL, es que se nos viene una gran temporada. Lo primero es trabajar con los protocolos, después, ver a partir del trabajo con la legislatura provincia, que el acompañamiento en materia tributaria que se hizo durante toda la pandemia, pueda sostenerse para permitir que la reactivación de actividades signifique más ingresos para los prestadores, y que el esfuerzo que hizo todo el sector durante este tiempo, también sea un esfuerzo compartido con la provincia en términos tributarios, también trabajar en programas de beneficio y promociones a través del Banco Provincia, con la cuenta DNI, para complementar ese gran programa del Gobierno Nacional, que es Previaje, y sobre todo concentrarnos en la promoción, que ese va a ser un eje central de la provincia, que no haya persona en la Argentina que no conozca lo que tiene para ofrecer la provincia de Buenos Aires.